Uno, dos, tres, cuatro Cada vez que vuelvo a estas calles Dices como ayer Bueno, mis recuerdos se escucharon nevada Rentando en tu cabeza para hacerte comprender Formulas gastadas, jeroglíficos, extraños La poca paciencia de una madre loca de hablar Y la secta religiosa la que te arrastraron Construyeron poco a poco en tu ardiente soledad Combatiendo siempre alerta a enemigos imaginarios Siempre que regreso a estas calles lices del ayer Me acuerdo de ese duro lucharon de pala Aun creando de la mente hasta hacerte aprender Oraciones, tristes, profecías para los hermanos La negra insistencia de la madre llena de record Disciplina militar para ocultar el barral Subieron paso a paso una débil voluntad Combatiendo siempre alerta a enemigos imaginarios Abren 지금로 hubiera igual que des mamá Abrense a hvis vas a pKs Mantra per Naruto Todo hábe igual que des mamá Sabo a상이 HAPPY ¡Suscríbete al canal! 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 Radio, 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 clandestina Si quieres vender o comprar alguna mierda en particular O si quieres mejorar tu estándar emocional Solo tienes que sintosar Radio, radio, clandestina Radio, radio, clandestina Radio, radio, clandestina Radio, radio, clandestina ¡Apájalo un poco! ¡Está muy fuerte! 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 Lg central ¡Gracias! 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 ¡Gracias!